Para nadie es secreto la relación que han tenido Omar Acedo y Daniela Cabello, sin embargo hace meses, la pareja ha estado en rumores de una posible boda, fue para ello su relación se encuentra en su mejor etapa. De esta manera, mediante una entrevista que otorgó al programa Sábado en la Noche, donde el cantante venezolano en medio de la promoción de su nuevo proyecto musical y, además, reveló detalles del estado en el que se encuentra su relación con la hija del presidente de la ANC. Ante la pregunta de posibles planes de boda, el cantante Omar Acedo expresó, mi intención de unirnos siempre va a estar, hay planes de boda, por supuesto. Aunque no está planificado para una fecha. Asimismo, aseguró que le gustaría concretar un de vida con Daniela Cabello pues está totalmente enamorado y se encuentran en una etapa de serenidad y madurez espiritual, es una relación hermosa que me ha enseñado a ver la vida desde un punto de vista diferente, puntualizó.